Chica, por supuesto, para los chicos, ahí está, y ahora, salsita para ti, ajá, y ahora. Chica, por supuesto, para los chicos, ahí está, y ahora. Chica, por supuesto, para los chicos, ahí está, y ahora, salsita para ti, ajá, y ahora. Chica, por supuesto, para los chicos, ahí está, y ahora, salsita para ti, ajá, y ahora. Chica, por supuesto, para los chicos, ahí está, y ahora. Chica, por supuesto, para los chicos, ahí está, y ahora. Chica, por supuesto, para los chicos, ahí está, y ahora. Chica, por supuesto, para los chicos, ahí está, y ahora. Chica, por supuesto, para los chicos, ahí está. Chica, por supuesto, para los chicos, ahí está, y ahora. Chica, por supuesto, para los chicos, ahí está, y ahora. Chica, por supuesto, para los chicos, ahí está. Chica, por supuesto.